Bueno, voy a leer a los que más hacen referencia, igual lo de los animales lo he estado pensando después de mucho tiempo y creo que para tratar de hablar de algo personal o de algo tan vago o tan complicado como son los sentimientos, creo que lo que mejor me encontré fue identificarlos con algún animal, entonces el caballo es como esta emoción creadora o de enamorarse o de como lanzarse al vacío. Y lo identifiqué con un caballo y así como que me he dado cuenta que los animales en realidad son como… va a sonar un poco chairo, ustedes disculpen, pero que sí, mis ángeles de poder… Alasán El alasán de la sangre salta, el alasán Lázaro se lanza, mi alasán se lanza, mírale la panza, Lázaro la panza, mi alasán sin ojos se lanza, desde una lonja vieja y arrugada, desde una lonja longeva y dorada, desde una jiba, mi alasán sin ojos me aviva, mi alasán sin ojos se lanza, desde mi propia panza, mi alasán con alas de ánsar. Para un caballo sin ojos todo es paisaje, muy adentro todo es paisaje, muy adentro todo es fondo, no hay finales ni quiebres, hay, sí, un fin rotundo como un tumbo, hay una rotura de mundo como un solo quiebre, hay la quebrada, desde donde mi caballo se lanza a mí, caballo sin ojos, mi alasán con alas de ánsar. Para el caballo que se lance desde un desfiladero, para el que se lance primero, hay un piso suave, para un caballo ave hay lo verdadero, para el caballo que llegue primero. Desde un desfiladero, a quien llegue primero, desde un lugar inventado o verdadero, mi caballo se lanza a Lázaro, mi caballo sin ojos se lanza, un hoyo negro en su panza, otro desfiladero para quien llegue primero, uno más hondo para quien llegue del fondo hasta el fondo, de su panza sin fondo. Para quien llegue primero hay una caída más grande, hay lo verdadero, la panza, Lázaro, mírale la panza, métete en ella, avanza, retrocede, avanza, la panza, Lázaro, la panza, ábrela con una lanza antes que reviente, métete en su vientre, métete adentro, en el fondo sin fondo, de su vientre sin vientre, ábrele la panza con un cuchillo o tenedor, la panza, Lázaro, métete en ella o saca de ahí todo el paisaje. Está el límite al final del fondo, al fondo sin fondo del sentido, el fondo, el no límite, el límite contenido en el fondo, en el fondo sin fondo del sentido, en el fondo sin fondo contenido, en el fondo, fondo y fin son, en el fondo sin fondo contenido. Mira cómo corre, cómo ha corrido mi caballo, mi Cristo equino, mira cómo va por el camino sin camino, míralo cómo se ve volando, cómo se va volando, míralo cómo se ve cayendo, se va cayendo, mira con qué fe se lanza, mira cómo le brilla la panza, mira cómo desde abajo parece un pedazo, nada más un pedazo, un brazo, una mano abierta cayendo, mira cómo tapa el sol y es una pierna cayendo, un dedo, mira cómo tapa el sol su pelo, mira cómo sigue galopando al vuelo. Ya en el aire mi caballo relincha, todavía relincha mi caballo cayendo y todo, todavía relincha, todavía repara, todavía se para, todavía se queja, todavía se relincha, y cae enseñando los dientes, feliz y libre, mostrando el delantal los dientes, enseñando, sí, la dentadura cae a una estancia insegura, mostrando el premolar, mi caballo que no sabe volar, mi caballo gallina, cae enseñando los dientes, enseñando la encía, mostrando las calles, la carencia. Para un caballo sin ojos el paisaje es infinito, repito, para un caballo sin ojos Lázaro no hay límites, no limites, baste Lázaro con mirar en el fondo de sus ojos sin fondo. Imagina Lázaro una cuadrilla de caballos en el aire suspendidos, imagina los tendidos en vilo, como gotas galopando sin caer, imagina cómo se han de ver esos caballos esparcidos, imagina cómo se han de ver llover. Qué fiesta cuando mi caballo se acabe de caer, qué fiesta cuando reviente, cuando termine en su propio vientre de llover, qué fiesta cuando mi caballo termine de caer, cuando reviente desde su propio vientre, cuando se aviente desde su propio vientre, qué fiesta cuando mi caballo se acabe de caer, cuando reviente y queden esparcidos en las piedras los pedazos. Y bueno, un último, porque son bastante grandes. Y si no me voy a leer todo el libro, les voy a dejar las notas de mí. Bueno, esta es una serie que se llama Relinchos, y tiene un epígrafe de Roberto Arth, que igual lo voy a leer. Es una serie de textos, vuelvo a leer nada más. Pasando a otra cosa, se dice de mí que escribo mal. Es posible. De cualquier manera, no tendría dificultad en citar numerosa gente que escribe bien y a quienes únicamente leen correctos miembros de sus familias. Para hacer estilo, son necesidades, comodidades, rentas, vida holgada. Pero por lo general, la gente que disfruta de tales beneficios, se evita siempre la molestia de la literatura o la encara como un excelente procedimiento para singularizarse en salones de sociedad. Si el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo, crearemos nuestra literatura no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo en orgullosa soledad libros que encierran la violencia de un cross a la mandíbula. Sí, un libro tras otro, y que los genucos vulguen. Mis impulsos son flores amarillas en la bilis y son dulces de colores para tus niños. Mis impulsos, mis perros naranja, mi patada de mula, mi mulita chinuela, mi jodona mula, mis impulsos, mi pulso sincopado, mi pulsa radiactivo, mis estrellas en la noche palpitando, mi caballo albino, mi copa de vino en tu traje nuevo, de nuevo la mueca en tu cara, la vara, la tea, la astilla, tu rodilla hinchada, tu muela del juicio, tu precipicio. Te paraste al borde de mi cama y te dio frío, te paraste en el borde de mi cama y te dio vértigo. A la niñita le dio miedo ver adentro de mi pan su mollo negro, 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 como la conciencia, como la leche negra. Mis impulsos son dos piedras puntiagudas que recogí en un río, son dos piedras preciosas mis impulsos, son mi manera de decir las cosas, mi píldora amarga, y si no te gustan, entonces no. Gracias.